Hoy elevo a ti, Señor, mi oración Hoy te quiero hablar de lo que sucedió Amando a los demás con todo el corazón Mi vida hoy con Él por ti se transformó Hoy estoy aquí contigo, mi Señor Dispuesto a recibir las gracias de tu amor Hoy puedes llamar, te abro el corazón Necesito tu amor, tu eterna bendición Gracias hoy, Señor, por mí Gracias, mi Jesús Gracias hoy, Señor, por mí Gracias por tu luz